una noche llena de alegría y reencuentro familiar vivieron los andaluces en la noche del viernes 23 de febrero epicentro cultural y artístico del valle del cauca los andaluces pudieron disfrutar de la presentación artística del dueto buritica quienes con su música de cuerda pusieron a gozar a los asistentes al parque vicente h cruz muy contentos por estar aquí en andalucía como hemos llamado el epicentro cultural y artístico del valle del cauca con este show sensacional que nos han brindado el dueto buritica para toda la gente de andalucía el alcalde wilson pérez como siempre comprometido con el arte y la cultura brindándole espacios de esparcimiento a la comunidad andaluza viene la tercera versión del programa noches de andalucía así que desde ya están todos los andaluces invitados a estas maravillosas actividades que desde la administración municipal del doctor wilson pérez garcía se tiene para toda la comunidad noches de andalucía epicentro cultural y artístico del valle del cauca viva estos espacios culturales que tanto se requieren en el municipio de andalucía el próximo 23 de marzo también viernes se viene la tercera versión del programa noche de andalucía tendremos a un grupo espectacular como es el grupo rap soda música romántica para que le gusta todo esto del amor y el romanticismo aquí los esperamos nuevamente con más noche de andalucía a nombre del alcalde wilson pérez garcía muchas gracias es importante rescatar los buenos comentarios que los andaluces han entregado donde apoyan al alcalde wilson pérez garcía por el compromiso que ha tenido con la cultura en el municipio quien con estos eventos brinda espacios de esparcimiento a la comunidad andaluza este evento me parece muy lindo me parece que son personas que pues tienen un corazón muy grande porque no todas las personas hacen eventos gratis no todas las personas tienen un corazón como para divertirnos para traer música para hacer bailes me parece muy lindo este evento y pues agradecerle a las personas que están que están haciendo este evento tan lindo y que dios los bendiga